¡Ey! Bueno, y esto me hace pensar, pues... Y hacer más motocarreras en Latinoamérica En Latinoamérica En FIFA 19, bueno Son cosas que hay que pensarse, la verdad Después he visto, lo he visto Visto, lo he visto Son cosas que hay que pensarse, ¿no? Pero bueno, tenemos una oferta ahora de... Ecuador Eh... no voy a aceptar No voy a aceptar, os explico por qué Porque este es el último episodio, ¿vale? Si yo llego a saber que me va a llegar una oferta Pues claro, pues igual Habríamos hecho las cosas más rápido Habríamos acabado en el episodio anterior Y... podríamos dejar un episodio final Con la Copa América Pero claro, yo no soy adivino Yo no sé que me va a llegar una oferta de Ecuador ahora En el último episodio, la verdad Si lo hubiese sabido, pues habríamos hecho las cosas de otra manera Igual podríamos haber tenido un último episodio con la Copa América Pero ahora no Ahora no te voy a aceptar nada, evidentemente, ¿no? Es así Tenemos que llevar Luna, ¿vale? Jugador que tiene un potencial bastante bajo Pero que igualmente ahora mismo está... No podemos decir de cuarto central Pero sí que está teniendo algunos minutos Salen algunos partidos para dar descanso a algunos centrales Eh... vamos a tenerlo... Vamos a intentar tenerlo mejor de media Quedan tres partidos, ya lo sabéis De momento estamos primeros Estamos bien, tío Es que no estamos tan mal Estamos bien, ¿sabes? Estamos bien, tío Estamos a tres partidos de acabar la liga Y lo tenemos casi hecho, ¿vale? Sacamos ocho puntos A Botafogo, que es noveno Y... Quedan nueve puntos por jugarse Quiere decir que si ganamos al San Lorenzo Estaremos en los play-offs Que al final es lo importante La posición en la que quedemos Es secundario Es completamente secundario Lo importante es Ganar este partido Y clasificarnos para los play-offs ¿Vale? Eh... no Me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado Quería simular, no jugar Eh... El tema de jugar ya... Ya veremos, ¿no? Ya algo habéis visto en el canal Ya hablaremos de eso River Plate-San Lorenzo Vamos allá, tío Si ganamos a San Lorenzo Estaremos en los play-offs Martínez IV recibe tarjeta y marca barrios No, espérate No, espérate ¿Vale? Espérate Que todavía... Todavía nos ganas a Lorenzo Remontamos el partido Joder, con goles de Martínez y Pagón Claro que si 2-1 nos ponemos Por delante Y ahora mismo estamos en los play-offs, ¿eh? Ahora mismo estamos en los play-offs Para luchar por el clausura Vale Primer objetivo cumplido Vale, primer objetivo cumplido Ahora vamos a ver la liga Vamos a ver la clasificación Vamos a ver Si podemos hacer algo Para evitar a los equipos más fuertes Ya sabemos que los equipos más fuertes son Eh... sin duda Independiente Tigres Yo diría que ya está Yo creo que esos dos son los equipos más fuertes, ¿no? Eh... sí que es verdad que Boca ganó la apertura Si podemos evitar a Boca, mejor Y yo diría que esos 3, ¿vale? Evitar esos 3 Ahora mismo si acaba así Me enfrentaría Independiente solo 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 entre comillas, ¿no? Aunque ya hemos visto que en esta... En la primera parte de la temporada Hemos superado a Independiente Ganamos a Independiente en la Copa Latina En la final También en este clausura Les ganamos el partido de Liga Que fue la segunda jornada Realmente Independiente es problemático Pero yo creo que podemos superarlos Ahora bien Confío en que el equipo No dé el bajonazo que da siempre En los playoffs, tío Digo siempre Hemos estado en dos playoffs De tres Y en los dos, tío El equipo ha pegado un bajonazo increíble Y no ha ganado... Es que en el primer playoff No sé si ganamos algún partido Y en el segundo solo hemos ganado... Solo hemos ganado uno, ¿no? Es un poco... Un poco raro, la verdad No entiendo por qué pasa esto Ahora mismo con la clasificación así En falta de dos jornadas Me enfrentaría a Boca Cruzeiro Y Viñazur No lo veo un grupo difícil Pero tampoco veía difícil En el grupo de la apertura Y mirad lo que pasó De hecho en la apertura Nos enfrentamos a Boca Y a Cruzeiro Creo que también, ¿no? Eh... No A Racing Y a Botafogo Racing y Botafogo Nos enfrentamos Junto con Boca En el... En el apertura En fin Veremos qué pasa en este clausura La verdad Estamos ya en los playoffs Que eso es lo importante Y ya veremos ahora después Qué ocurre Vamos a encontrar Anus Con los titulares, ¿vale? Y después el último partido Que es contra Junior Jugaremos con los suplentes Es en casa Y sabéis que en esa misma semana Empieza el playoff Así que... Mejor empezar con los suplentes Y que los titulares Estén disponibles Para el primer partido del playoff Sea contra quien sea Estamos ganando con gol de Hurtado Empata a Vera Ya estamos clasificados Pero bueno Si acabamos primeros Mejor Vale, si acabamos primeros aquí Joder Marcaviles, tío Me remonta Lanus Empata Hurtado Ahí está Ahí está Hurtado Vale Lo bueno que vamos a tener Ahora de los playoffs Es que no vamos a tener Tres partidos por semana Como nos pasó en la apertura Por culpa de la Copa Latina Ahora solo vamos a tener Dos partidos Que no es poco No es poco tener Dos partidos por semana Pero bueno Por lo menos no son tres Y eso creo que nos va a ayudar Eso creo que nos va a ayudar Y... Nos puede ayudar Nos puede ayudar Claramente a ser campeones Boca ha ganado Y si yo no gano Boca será líder Creo que vamos a evitar a Boca Sí o sí A no ser que yo pierda Independiente Gane Bueno es que Monterrey También está por ahí Hay muchas combinaciones Posibles Vale pero Vamos a ver Quién puede entrar Quién puede quedar afuera Ahora mismo Botafogo está dentro No me gusta Botafogo Prefiero a Viñazur Viñazur si gana Se mete Y deja fuera a Botafogo Prefiero Prefiero eso Prefiero que Viñazur Gane su partido No sé contra quién jugará Lo veremos ahora También tenemos ahí a Tigres Que va a estar seguro Están todos El único que no está seguro Es Botafogo El único que no está seguro Es Botafogo Que va a depender De si Viñazur gana o no Bueno Incluso con un empate De Viñazur Botafogo quedaría fuera Vale Tenemos por tanto En los playoff A Boca River Independiente Monterrey Atlético Nacional Cruzeiro Tigres Y Botafogo O Viñazur Dependiendo de este último partido Vamos a ver contra quién juega Viñazur Me molaría que Viñazur estuviese Porque no es un equipo muy fuerte Juega en casa contra Cruzeiro Lo va a tener complicado Lo va a tener complicado Pero tiene sus posibilidades En meterse Vamos con los suplentes Vale Contra Juniors El último partido Y ahora veremos Cómo ha acabado la liga Cómo ha acabado todo Lo que iba a decir antes Es que Si ganamos este Habremos acabado en cuatro ligas Digamos Dos veces primero Una vez segundo Y una noveno Que evidentemente fue Una catástrofe ¿No? La Orca de Álvarez También marca Musis El segundo Viñazur está ganando Empata Cruzeiro Ahora mismo seríamos primeros ¿Eh? Y parece que vamos a acabar Como he dicho Con Dos primeros puestos Un segundo puesto Y un noveno Que fue el que nos dejó Fuera de los playoff Nos hemos metido En tres playoff De cuatro No está mal Pero aún no hemos llegado A una sola final Del playoff También es una realidad El equipo suplente Que se pone a punto Para los playoff ¿Eh? Ha marcado todos los de arriba Musis Y los tres de arriba Méndez Santos Borré Y Álvarez El equipo suplente Se pone a punto Para los playoff Y nosotros Acabamos primeros Y joder Nos comemos A Independiente Y a Tigres Nos comemos A Independiente Y a Tigres Nos comemos A Independiente Y a Tigres Toma ya Toma ya Tío Toma ya Nos comemos A los dos Tío Evitamos A Boca A Monterrey A Cruzeiro Y evitamos También a Viñazur Que al final Se ha metido Y nos comemos A Independiente A Atlético Nacional Y a Tigres Joder Eh No va a ser fácil Si alguien pensaba Que esto iba a ser fácil Que se lo quiten a la cabeza Vale Tenemos un mes ahora Sin competición Tío Que me tengan aquí Un calendario apretadísimo Con tres partidos por semana Y ahora te dejan un mes Sin competición Pues nada Tenemos un mes libre Para después Meternos seis partidos En tres semanas Muy bien No entiendo nada Tío No entiendo nada En serio Esto es así Tío Que cosas más raras Se hacen en Colombia Tío Porque está la liga colombiana No sé si será así En todas En todas las ligas De Latinoamérica Pero joder Que cosas más raras Tío Te meten ahí Un calendario apretadísimo Que prácticamente En dos o tres meses Juegas la liga entera Y ahora Te dejan un mes Sin competir Para después Meterte los playoffs En tres semanas Con dos partidos por semana Sinceramente No entiendo nada Pero bueno Vamos a jugarlo Si lo han planteado así No sé si la liga colombiana En la vida real es así Si es así Pues me parece que Me parece que Que deberían revisarlo Lesión en el entrenamiento Encima Tres semanas Mendes Tres semanas Mendes ¿Llegará el primer partido? Creo que sí Creo que a pesar De esta lesión De tres semanas En el entrenamiento Llegaría el primer partido Seguimos con los entrenamientos ¿Vale? Sigo entrenando a Luna Porque sigue Pudiendo ser importante ¿Vale? No importante Pero Sí como he dicho antes ¿No? El jugador que pueda salir Unos minutos Darle descansos En algún partido De alguno de nuestros centrales ¿Sabéis que ahora mismo Solo tenemos tres? Bueno Tres y este ¿No? Y el tres y Luna Pero claro Luna con 59 de media Ya me dirás Seguimos avanzando Jugador con compromisos internacionales Hay un parón ahora aquí Igual es por Igual es por el parón Por no poner los playoffs En medio del parón No tengo ni idea No tengo ni idea Pero igual es eso Igual es eso Para no cortar Y parar el playoff Por el parón internacional No tengo ni idea La verdad Se recupera un jugador No sé quién se ha recuperado ¿Ha sido Méndez? Lo de Méndez eran tres semanas Y se ha recuperado en menos de dos No sé si ha sido Méndez Pero bueno Se ha recuperado alguien Rubén Cárdenas quiere marcharse Mojica tiene oferta Y es Méndez el que se ha recuperado Pues nada Recuperación express De Méndez No estará al 100% Evidentemente Pero cuando lleguemos al partido Ya se habrán cumplido Más de tres semanas Así que sí estará al 100% No hemos visto el calendario ¿Vale? Vamos a llegar al partido Contra el Atlético Nacional Que es el primero Y ahora vemos el calendario Vemos cuando nos toca jugar en casa Cuando nos toca jugar fuera Lo vemos todo ¿Vale? Y yo diría que incluso Planteamos como Como vamos a Cuando van a jugar Los titulares Y cuando los suplentes Porque sí es importante Van a jugar Son seis partidos Van a jugar Tres partidos los titulares Y tres partidos los suplentes No podemos hacer otra cosa Con el calendario que hay No hay otra opción Tío Por eso tenemos que tener Un equipo suplente competitivo Lo dije Tiene que pasar el amotito siempre Lo dije cuando íbamos a Empezar la segunda temporada No cuando hicimos Tantos fichajes Gratis Teníamos que tener Un equipo competitivo Creo que tenemos Un equipo competitivo Y habrá que ver Qué podemos hacer Aquí tenemos la primera jornada Del grupo A Parece que nosotros Estamos en el B Eh... Sí, no Bueno, no Nosotros estamos en el A Nosotros estamos en el A Pero ha empezado jugando el B No sé No sé Cosas Cosas que pasan Jugamos contra Atlético Nacional En casa Después contra Tigres Fuera Independiente En casa Imagino que Atlético Nacional Fuera Independiente De nuevo Fuera Y el último partido Será contra Tigres En casa Vale Vamos a plantearlo así Como ya hemos hecho Durante la temporada En casa intentaremos ir Con los titulares Por lo que Titulares Contra Eh... Contra Atlético Nacional Suplentes Contra Tigres Jugarán los titulares Contra Independiente Suplentes Contra Atlético Nacional Y la última jornada Veremos Eh... Bueno La última semana Veremos La última semana Veremos Pero si seguimos así Pues jugarán los titulares Contra Claro Es que Jugarán los titulares Contra Tigres Vamos a ir viendo Los resultados ¿Vale? Aquí cada partido Es una locura ¿Vale? Da igual todo lo que hayamos Hecho durante la temporada Aquí el equipo es otro De momento empieza Grandurtado Pero no me fío No me fío Aquí el equipo es otro El equipo es un feo Un bajón Increíble Parece que ahora no Parece que ahora no Es nuestro momento Es nuestro momento Estamos ganando 2 a 0 Atlético Nacional Es nuestro momento De ganar el playoff Vuelve a marcar Martínez Marca Castillo 4 a 0 Por favor Por favor Es nuestro momento Es nuestro momento Atlético Nacional Yo lo veía Un equipo bastante flojo La verdad No sé qué hace aquí Sinceramente Igual hay algún seguidor De Atlético Nacional Que no se enfade Yo lo veía Un equipo flojo Para estar aquí Está aquí Y se ha llevado 5 Se ha llevado 5 Con un doblete de Castillo Que yo no sé cuánto tiempo Llevaba sin marcar Castillo No podíamos empezar mejor Vale No podíamos empezar mejor Nos habría venido bien Un empate en el otro partido Vale Todo lo que empaten entre ellos Es que los dos equipos Pierdan 2 puntos Así que lo mejor Es que empaten siempre Tío Entre ellos No depende de nosotros Vale Simplemente lo que a mí me gustaría Pero no No va a ocurrir O no siempre va a ocurrir Ahora toca Tigres Que claro Tigres Imagino que ha jugado Con su mejor equipo Ahora este partido anterior Contra Independiente Y ahora pues No sé con qué jugará Tigres No tengo ni idea De con qué jugará Tigres Pero nosotros No podemos ir con el equipo titular Ya estoy viendo cómo está Tenemos que ir con el suplente Y eso no es un problema Ya hemos ganado a Tigres Varias veces Con los suplentes En la Copa Latina En la primera parte De la temporada Podría volver a ocurrir Podríamos volver a ganar Con los suplentes Gignac de penalti Gignac de penalti Santos Borré empata Santos Borré empata El partido Es nuestro momento Es nuestra última oportunidad Villa falla un penalti Al minuto de salir al campo Villa ¿Por qué sales al campo tío? Se tendría que haber quedado Santos Borré Por favor 1-1 1-1 No tío No no tío Ya empiezan tío Ya empiezan Ya empiezan tío Ya empiezan tío En el 86 Ya empiezan tío Estaban tardando eh Estaban tardando Ya empiezan En el 86 En el 86 tío Y después de que Villa Falle un penalti tío Vaya tela Vaya tela tío Ya empezamos Ya empezamos con problemas Tigres que gana Sus dos primeros partidos Creo que ha jugado A los dos en casa Pero aún así Ha ganado dos partidos Cosa que nosotros No hemos hecho ¿Vale? No hemos hecho eso todavía Vaya tela eh Vaya tela Ese golito en el 86 Vaya tela tío Vaya tela Un mensaje No vamos al día Que me da igual Que no vayamos al día tío Que nos estamos jugando Los play-offs Y tú me vas a decir Que no vamos al día ¿Crees que me importa No ir al día? Mi dependiente ha ganado Ha jugado en casa Independiente ese partido No lo sé Vamos a mirarlo Me interesa Me interesa saberlo ¿Ha jugado independiente en casa? Sí Vale Vale sí sí Ha jugado en casa Y ha ganado Es lo normal Vamos al partido ahora Contra Independiente Segundo partido en casa Tercera jornada Hemos perdido contra Tigres Si no ganamos ahora Nos olvidamos Es así Es el tercer partido Pero si no ganamos ahora Se nos fue Tenemos que ganar Vale Nos hemos mostrado Superiores a Independiente Durante todo el año Durante la primera parte De la temporada Y durante la segunda Tenemos que mostrarlo En este partido Se ha lesionado Quintero Pero marca Hurtado Marca Hurtado Hurtado está siendo clave Hurtado está siendo clave En los play-offs Y yo quería cambiarlo Hurtado Martínez Nuestro líder Marca el segundo Estamos ganando Independiente Y vamos a ganar Independiente Claro que sí Tigres gana fuera Adiós Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No tenemos nada que hacer Tigres ha ganado 3 partidos Tigres ha ganado 3 partidos De 3 Nada No hay nada que hacer A mí me ha jodido en el 86 Ahora lo ha marcado en el 77 Atlético Nacional Que ha perdido los 3 partidos Mira Si yo no gano Atlético Nacional Es que no No hay nada que hacer Tío Han ganado 3 partidos Y tienen que jugar todavía Otro más en casa Lo que va a hacer Que ganen 4 Es casi imposible Perdemos aquí Inter 8 semanas Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba ¿Sabes? Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Como Tigres está más flojo Nos está ganando casi ningún partido Pues encima Pues encima Vamos a quitar jugadores aquí Sí Vamos a quitar jugadores aquí Sí Me he quedado ahí parado Porque estaba pensando Vamos a quitar jugadores aquí Santos Borré va afuera Diréis ¿Por qué quitas a Santos Borré? Porque está siendo Está jugando con los suplentes Y le estaban metiendo Demasiados partidos Creo Quizás Villa Voy a meter Villa Es que Villa es mejor Prato no Pues no sé No sé cómo estará Prato Pero no No me compensa ahora mismo Vamos a poner aquí De suplente de central a Luna Aquí vamos a poner a un centrocampista Que va a ser uno de los que no esté jugando Vázquez Vázquez no está jugando Pero va a jugar Porque Bastaiger está Está tocado Y hay que quitar a Méndez Y hay que poner a un extremo Tenemos un extremo Si no lo tenemos Va a jugar de la Cruz Sin problemas Voy a quitar a jugar ese ahí ¿Lo tendría que haber hecho esto antes? Sí, quizás Lo he hecho ahora No pasa nada Vale, no No creo que sea problema He puesto a Musis Por lo tanto a Musis Hay que quitarlo de aquí Vamos a poner a Vázquez Y de aquí vamos a quitar a Mastiger Porque está demasiado quemado Tío Está demasiado quemado Al igual que Rocco Si en partidos ahora Tengo que quitar a Rocco No sé si en partidos ahora Ya Pero si lo ves Hay que quitar a Rocco Aquí vamos a poner como suplente A Musis A Rossi, perdón Bueno, no tenemos a Arzura Tenemos a Arzura Está Bellucci Y está Villa Vale, sin problemas No sé, tío Es que lo de Tigres Me parece espectacular Seguro en el 86 Ahora han ganado fuera No sé, tío Me parece espectacular Rocco parece que se va a recuperar Va bastante tocado Imagino que en la segunda parte Sacarán a A Luna Ahí va en Luna Rueda de prensa Varios mensajes ¿Me importa alguno? No No, no me importa ninguno Gonzalo Martínez quiere jugar Es que no, no, no No puede jugar así No puede jugar así No puede jugar así Tenemos que jugar con los suplentes Rocco está tocado Pero bueno Y vamos al partido Atlético Nacional Cuarta jornada Hemos ganado dos partidos Hemos perdido Uno en el 86 Y Zuculini se lesiona A los 4 minutos Marca Santos Borré que está siendo clave Tigres sigue Vuelve a ganar Tigres, tío No, por favor Independiente De verdad Necesitamos que Independiente Gane ese partido Marca Torres Borré que vuelve a marcar Falla un penalti Borré Independiente Empata El empate no sé si termina de ser Bueno Sosa hace el tercero Vamos Vamos, tío Joder, espérate Espérate porque Nacional Está haciendo el partido de su vida Y Torres Torres está haciendo el partido de su vida 2-3 Victoria 2-3 victoria Ganamos fuera Atlético Nacional Madre mía, eh Wow Locura Situación Tigres 10 puntos Nosotros 9 Tigres un partido en casa Nosotros un partido en casa Contra Tigres Si Tigres gana Se pone con 13 Si nosotros ganamos a Tigres En el último Nos ponemos con 12 Es decir Tenemos que puntuar Contra Independiente Doy por hecho que Tigres Va a ganar en casa Atlético Nacional Atlético Nacional Creo que no ha ganado Ningún partido Ni ha hecho nada Está complicado esto Está muy complicado Tenemos que puntuar Contra Independiente No sé Igual Independiente Ve que no tiene posibilidades Y se deja ganar Somos argentinos Nosotros también Dejados ganar Mejor nosotros Que Tigres Que es mexicano No sé Independiente No sé como lo veis Yo lo veo así No sé tío Lo tenemos complicado Lo tenemos bastante complicado Voy a poner a Parker mismo No sé ya ni Ni lo que hacer Tigres Independiente Por favor Dejaos Tío Dejaos Dejaos Perder Es que un empate Un empate Es que un empate Lo deja igualado Un empate Si yo empate Independiente Tigres gana Y yo la última jornada Gano Tigres Quedaríamos empatados a puntos Y dependería De la diferencia de goles La diferencia de goles ¿Cuál es? Pues 2 a 1 Creo que me ha ganado Tigres ¿No? Efectivamente Si yo gano Por más de un 2 a 1 Yo sería líder ¿Vale? Eso en caso De la diferencia de goles Particular En la general También la tengo ganada Así que no habría problemas La cosa es esa Tengo que puntuar Contra Independiente Si no puntuamos En este partido Es que es así Si no puntuamos En este partido El último No sirve ya de nada Y jugamos fuera Contra Independiente Es que Tigres Vaya tela, tío Es que Tigres, tío Ha ganado Atlético Nacional Fuera Ha empatado fuera Contra Independiente Lo he hecho bien, tío A mí me ha ganado En los 86, tío Es que vaya tela Esa victoria En los 86 Esa victoria En los 86, tío Vamos contra Independiente Vamos contra Independiente Y vamos con los titulares, tío Los suplentes Mira cómo están Los suplentes no pueden jugar Este partido Tenemos que ganar este partido Estamos obligados A ganar este partido O al menos A no perder Puede ser El último partido De la temporada El último va a ser Contra Tigres Pero el último Importante Si no puntuamos aquí El último no tiene No tiene importancia Atlético Nacional Ganando Empata Tigres Y nosotros perdiendo Con un gol de Gilioti Gilioti No nos jodas, tío No podéis hacer nada, tío La única posibilidad De que alguien Frene a Tigres Es nuestra, tío No tenéis posibilidades De verdad No me jodáis, tío No me jodáis No tenéis posibilidades, tío ¡Hurtado! ¡Hurtado! Hurtado, de verdad ¿Qué playoff se está haciendo Hurtado, de verdad? Empate independiente Y nos la jugamos Contra Tigres Nos la jugamos Contra Tigres Nos la jugamos Contra Tigres Madre mía, eh Madre mía Si ganamos a Tigres Si ganamos a Tigres Estaremos en la final Que por cierto La final cuando es Porque Mira, no voy a mirar Cuando es la final Porque no estamos en la final Tenemos que ganar a Tigres Con los suplentes Bueno, vamos a mirar Primero cómo están los titulares Pero casi seguro Con los suplentes Hemos hecho el mejor playoff Hemos hecho la mejor temporada Yo tiraría de titulares, eh Voy a tirar de titulares Bueno, voy a mirar Cuando es la final, ¿vale? Ahora sí voy a mirar Cuando es la final 20-23 Esa doble partida Cosa que me gusta 20-23 Estamos a 15 Estamos a 15 20-23 Tenemos que jugar con los suplentes, eh Porque si no la final Es que además la final Vamos a tener que jugar también Un partido con titulares Y otro con suplentes, eh 20-23 Ya me dirás Tenemos que ir con los suplentes Vale, los suplentes Han sido importantes Durante la temporada Ganaron ellos La Copa Latina Ganaron ellos En la Copa Latina Dos veces a Tigres Y tienen que volver a hacerlo Tienen que volver Tienen que volver a ganar a Tigres Si ganamos a Tigres Estaremos en la final del playoff No sé contra quién Me da igual Ahora mismo lo importante Es clasificarnos Marca Víctor Vázquez Marca Víctor Vázquez No hay que celebrar nada aún, eh No hay que celebrar nada aún Un gol no es nada Un gol no es nada Dos ya puede cambiarlo Dos ya puede cambiarlo todo, eh Dos goles pueden cambiarlo todo Valencia Enero Valencia Enero Valencia No, no Enero Valencia no Por favor, no Tío, tío No, en serio Váyatela, tío Váyatela, tío Hemos hecho un playoff de la hostia Hemos hecho una temporada de la hostia Y pasa Tigres Pasa Tigres, tío En serio, tío Es que no se lo creen ni ellos, tío Pasa Tigres por un gol Que me ha metido en el 86, tío Porque si no me marcas El gol en el 86 Soy yo el que pasa Sin ese gol en el 86 El que pasa soy yo El que pasa soy yo, tío El que pasa soy yo Sin ese gol en el 86, tío Sin ese gol de mierda en el 86 El que pasa soy yo Joder Pues nada, se acabó Se acabó Podemos decir que se acabó La Superliga Latinoamericana Y evidentemente no podemos decir Que haya acabado bien Hemos acabado fuera En el último partido del playoff Contra Tigres Que nos ha jodido hasta el final, tío Tigres Un equipo Vamos a hacer un repaso Todos los partidos que hemos jugado contra Tigres Esta temporada ¿Vale? Que no han sido pocos Hemos jugado contra Tigres 6 partidos Si no me equivoco ¿Vale? Hemos jugado 6 partidos Si no me equivoco Vamos a hacer un repaso A todo A todo, ¿no? A cómo se ha dado todo Enero de 2019 No, venga Me estás metiendo en la nueva temporada Tío, ponme la... Vale, aquí Enero de 2018 Comienza la temporada En febrero tenemos el primer partido Contra Tigres En casa Perdemos 1-2 ¿Vale? Acababa de empezar la temporada No sé Perdimos No entiendo muy bien por qué Ese fue el primer partido contra Tigres El segundo Fue con los suplentes Fue en la Copa Latina Y ganamos 1-2 Con los suplentes En la Copa Latina Tercer partido contra Tigres Pues Me lo he saltado Me lo he saltado Porque ese que acabáis de ver Era el tercero O... Sí, ese que acabáis de ver Era el tercero El segundo es este Que también fue en la Copa Latina También fue con los suplentes Y ganamos 2-1 Vale, ya estáis viendo ahí Dos victorias con los suplentes Contra Tigres Una en casa y otra fuera Y solo una derrota en casa 1-2 Eso sí Eso fue la primera parte de la temporada En la segunda parte de la temporada Nos volvimos a enfrentar a Tigres En la liga Como es normal Y en casa empatamos a cero Sí, empatamos a cero No fuimos capaces de ganar a Tigres En casa Y ahora En la Copa En el playoff En el playoff Hemos perdido fuera Con un gol en el 86 Hemos vuelto a empatar en casa Sinceramente no entiendo No entiendo nada No entiendo por qué No hemos ganado a Tigres No veo a Tigres Un equipo superior al mío De hecho Es que De los 6 partidos Ha habido 3 empates De los 6 partidos Ha habido 3 empates Si no me equivoco Hemos perdido Hemos perdido solo 2 Uno aquí en el playoff Y el otro el primero de liga En la Copa Latina Les hemos ganado 2 Y otros 2 empates Tío, 2 empates 2 derrotas Y 2 victorias Contra este equipo En fin No sé tío Me queda Me queda Me queda Más sabor de boca Creo que podríamos Haber ganado El playoff Pero no ha sido así No hemos ganado Porque Tigres Me marcó Gol en el 86 En este partido Si no hubiese Marcado ese gol En el minuto 86 Si es que lo he visto Claro tío En cuanto hubiese Ese gol en el 86 Después Tigres Ha marcado En el 77 Atlético Nacional Para ganar fuera Ha empatado Contra Independiente Que ha empezado Ganando ese partido También Jugando fuera Es que Era imposible Ganar este grupo Era maldita Imposible Ganar este grupo No se podía Ganar este grupo Tigres Que fue líder En la apertura Que ha quedado Tercero En la apertura En el grupo Al igual que nosotros Y que ahora En el clausura Tigres Había quedado séptimo Si no me equivoco Había quedado séptimo Y ha ganado Clausura tío Increíble Bueno ha ganado Clausura no Se ha metido a la final Y si Ya ha ganado Clausura En fin Lo vamos a dejar Por aquí vale Acaba la Superliga Latinoamericana El de la motito Hasta el final De la serie Tío Tiene que estar ahí Hemos No hemos ganado La Superliga Latinoamericana Lo hemos intentado Vale Lo hemos intentado Eso que no falte No hemos llegado A tres playoff No hemos llegado A la final Del playoff En ninguno de ellos Pero para mí No ha sido una mala serie Hemos sido campeones morales Si lo podemos llamar así Porque hemos ganado Dos ligas Hemos ganado Dos ligas Si contamos Solo lo que es la liga Los 19 partidos O 20 Hemos ganado dos En uno hemos quedado Segundo Y en otro Noveno En otro Si que fue un desastre Pero Dos primeros puestos Un segundo Y un noveno El balance Creo que no ha sido malo Después de los playoff Pues Los dos primeros playoff Que jugamos Los jugamos bastante mal Porque Para que mentir Pero este último Ha sido un playoff Bastante bueno Un playoff En el que hemos tenido Oportunidad Hasta el último partido Donde no hemos ganado en casa Una simple victoria En casa Nos habría metido En la final del playoff Y una final a doble partido Contra Monterey Yo creo que lo habíamos ganado 100% Pero bueno Para mí somos campeones morales No hemos ganado Ninguna apertura Ni ninguna clausura Pero hemos ganado Dos ligas Hemos tenido Un subcampeonato Y un noveno puesto Para mí es suficiente Y si el año que viene Repetimos la Superliga Latinoamericana No va a ser con No va a ser con este formato No vamos a jugar unos playoff No vamos a hacer nada de esto ¿Vale? No vamos a hacer nada de esto Porque no A mí no me parece normal No me parece justo Conociendo este juego No me parece justo Y Sinceramente Si hacemos una Superliga Latinoamericana En FIFA 19 Ser en una Liga Europea Que no tenga estos playoff No tenga nada raro Y en el que el primero Al final de temporada Sea el campeón ¿Vale? Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!